Nos encontramos en Charayave, Estado Bolivariano de Miranda, aquí en el sector Las Casitas, del gran territorio de La Mata, llamado así por los mismos pobladores. Aquí estamos cumpliendo instrucciones del Presidente de la República del último compromiso que tuvimos hace unas semanas atrás. Aquí estamos beneficiando a tres comunas, 26 consejos comunales y, bueno, más de 16.000 familias. Conmigo está el alcalde del municipio de Cristóbal Rojas, el alcalde Humberto Mata. También nos acompaña toda la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios, la Ministra Belín Vázquez, el Ministro Hipólito Abreu, el Ministro Elorca de Ecosocialismo, el Presidente de Hidrocapital, quien reconocemos el trabajo de todo el equipo de Hidrocapital con la reactivación de seis pozos que estamos aperturando en el día de hoy, donde estamos dándole a estas familias más de 3.200.000 litros diarios en estos pozos que estamos activando, el compromiso que asumió el Presidente Nicolás Maduro en el último pase con el compañero Luis Varela. Acabamos de activar el Pozo de la Granjita, con seis pozos que estamos activando, pero aprovechamos de hacer una gran jornada social e integral en el marco del Plan de Amor a las Víctimas de la Guerra Económica, que ha sido el sistema, nuestro sistema de bienestar social ha sido vulnerado por el bloqueo económico financiero del imperialismo norteamericano. Por eso que estamos aquí en esta jornada, también está el Viceministro José Pestana, del despacho de la Vicepresidencia. Estamos entregando también en el marco de la misión José Gregorio Hernández implementos, ayudas técnicas, así como también consultas a los niños y niñas. Más de 14.000 medicamentos hemos entregado. Y bueno, aquí estamos entregando también 200 tanques para distribuirlos en las casas que se encuentran aquí. El sistema del comandante de la Guardia del Pueblo, también nos acompaña General Dulcey, con la cisterna de la Guardia del Pueblo, para hacer un plan semanal de abastecimiento complementario por cisterna. Esto es importante, que estos seis pozos se están incorporando al plan de distribución de agua potable en los sectores, alcalde. Y bueno, estamos muy contentos porque en corto tiempo hemos puesto en funcionamiento estos seis pozos. También con el equipo de Corpole hemos instalado más de 151 luminarias, el equipamiento de la escuela con unas computadoras. Y así también nos acompaña la compañera Caril Berto con la unidad móvil de gas comunal. 2.715 bombolas hemos distribuido esta semana y más 2.000 que vamos a distribuir en los próximos días. Es decir, un plan integral. Ya el ministro Hipólito Abreu ya hizo conversaciones con los voceros y voceras de las diferentes comunas para comenzar un plan de vialidad aquí en nuestros sectores. Vamos a hacer diagnósticos integrales también en otros sectores. Alcalde que nos lo ha pedido para seguir avanzando en el plan de atención integral que ha ordenado el presidente Nicolás Maduro. También recuperamos el ambulatorio. Y bueno, vamos a seguir haciendo todas las acciones que sean necesarias para devolver el estado de bienestar social a estos sectores que tanto lo necesitan. Por eso pues que en el día de hoy estamos muy contentos con los niños, niñas. Siempre se impone nuestra cultura, nuestras tradiciones, hermosos niños y niñas bailando aquí la música tradicional y que forma parte de nuestra cultura. Por eso pues que vamos a seguir avanzando en darle la mayor suma de felicidad posible a nuestro pueblo y seguir avanzando en la construcción y la garantía de los servicios públicos para lograr la estabilidad de estos servicios. Gracias. Buenas tardes. Venceremos. ¡Viva la patria!